Cada noche sueño contigo Sé que aún existes, amor Siempre en la distancia podremos amarnos Y besé mis sueños, amor Tú, Dios, eterna pasión Siempre habrá una esperanza, amor No ves que donde tú estés Yo te llevo en el alma Mi alma te seguirá Amor No siento temor Yo sé bien que en mi alma está Conoce que donde tú estés Yo te llevo en el alma Mi alma te seguirá Mi alma te seguirá Mi alma te seguirá Mi alma te seguirá Mi alma te seguirá